Cuando este niño tenía cuatro añitos, recuerdo Era esta banda, ¿sabes? Hola Bueno, espero les guste Bueno, esa es la que yo viví Mucho cariño Cada día que pasa Parecen los mismos Las mismas paredes Todo es un hechizo Es una pesadilla Que detuvo mi ritmo de vida Injusta es la justicia Pero me abrió al destino Destino que me guarda Muchos sacrificios Perdóname que tú también Te encuentres sufriendo Me hace tanta falta Estar a tu lado Quiero que acabe pronto Todo este martirio No quiero verte más Llorando por ese vacío Ya no tengo miedo al encierro Solo miedo a perderte Y en la oscuridad me encuentro Y la luz se va alejando Para encontrarme Otra vez contigo Te amo Te extraño Como tú eres tan encerrado Y nos tienen tan alejados Por más tramas que nos pongan Te amo Te extraño Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto cuánto sería el día Que acabe esta pesadilla Y digamos Juntos hemos triunfado Te amo Te extraño Te extraño Como ven estar encerrado Y nos vienen tan alejados Por más tramas que nos pongan Te amo Te extraño Te extraño Y me pregunto Cuánto sería el día Que acabe esta pesadilla Y digamos Juntos Queremos Triunfado Oh 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 Oh